Tu salud y tu bienestar son lo más importante. Nuestro distrito se sigue reactivando de manera segura y eficiente. Es por eso que nos acogemos a las medidas del Decreto 1408 del 2021, que establece la exigencia del carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a lugares con alto número de personas. Nuestros empresarios van a estar pidiendo el carnet de vacunación. Vamos a estar solicitando, va a estar un letrero grande en la entrada de cada empresa, indicando que usted debe presentar su carnet de vacunación, no se moleste, no se incomode, es importante, es para la salud de todos. Nosotros estamos cumpliendo con las normas del decreto, pidiendo el carnet de vacunación, tanto físico como digital, apoyando el decreto del gobierno. Es importante destacar que la medida entró en vigencia desde el 16 de noviembre del 2021 para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre del 2021 para mayores de 12 años en adelante. Seguimos reiterando a la comunidad ese llamado al autocuidado. El problema no es la reactivación económica, el problema es no cumplir los protocolos de bioseguridad. Cabe recordar que el carnet se podrá presentar físico o electrónico y que exigirá como mínimo una dosis de cualquiera de los biológicos. Descarga tu carnet de vacunación en www.mivacuna.cispro.gov.co.